Efectivamente, desde el día lunes la empresa tomó unilateralmente suspender a más de 150 padres de familia a la calle por motivos, según ellos, de fuerza mayor. El artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que deben suspender los trabajadores por causa de fuerza mayor, pero la materia prima no es un elemento como causa de fuerza mayor. Sin embargo, también tenemos en nuestro contrato colectivo la cláusula número 19 que dice que por parte de materia prima los trabajadores deberán permanecer en las instalaciones del trabajo y el patrón deberá estar obligado a pagar el salario. Y vemos con preocupación como la empresa, ante toda esta situación que está en el país, en vez de tratar de llamar a la paz, está llamando prácticamente a la discordia, al enfrentamiento donde nos mandan a la calle a 150 padres de familia y sabemos la situación que tiene el país. El llamado es al Estado, a los entes regulares, tanto el Ministerio de Trabajo como la SODI, como la SUNAGRO, todos los entes que le correspondan meter el ojo a esta planta que se apersonen acá porque lamentablemente las acciones las vamos a radicalizar porque no hemos visto contundencia contra el incumplimiento de nuestros derechos. El día viernes estuvo un mayor de la guardia más la inspectora de trabajo tratando de entrar a la planta y no lo dejaron pasar. ¿Qué quedará de nosotros, ciudadanos de a pie, cuando el Ministerio de Trabajo ni la fuerza pública pueden entrar a esta planta privada porque el dueño de esta empresa, Lorenzo Mendoza, le da la gana que no pase? Entonces el llamado es a la ciudadanía que esté claro que aquí se procesan 5 millones de kilos de harina. En el Estado Sucre solo hay 1.032.000 habitantes. Estamos hablando de que 5 paquetes de harina por cada ciudadano mensual. La gente se pregunta ¿y dónde está esa harina? Bueno, eso se produce en esta planta. Aquí mismito, en la avenida Universidad número 20, se producen 5 millones de kilos. Lamentablemente con la situación de maíz no hemos podido alcanzar esta meta, pero la capacidad máxima que hemos tenido en los últimos meses ha sido de 5 millones de kilos. Preocupa que no estén los anaqueles la harina. El llamado entonces es que vengan las instituciones a ver qué van a hacer con los 150 padres de familia que estamos en la calle porque vamos a radicalizar las acciones. Y luego no quieren que nos llamen ni guarimberos, ni terroristas, ni mucho menos. Somos democráticos, estamos pidiendo justicia primeramente ante Dios. La empresa acaba el día martes, inmediatamente que nos suspendió a través del Twitter y a través de las fuentes oficiales de Empresas Polar, informó de que estaban por llegar dos buques de maíz y estaban arribando a Venezuela el día de hoy, hoy 5, entre hoy 5 al 8 de junio. Estamos en espera de eso. Si el buque ya está en las aguas nacionales, ya deberían de una vez los trabajadores de su puesto de trabajo, pero la realidad es otra. Si el maíz está en los puertos, porque nosotros no estamos en nuestro puesto de trabajo.